Estamos en Ogilvy, Barcelona, para ver cómo funciona una de las agencias de publicidad más top del mundo. La gente que me conoce siempre dice, ¿estás vendiendo? Sí. No sé si has visto Mad Men. Sí. Al final la publicidad tiene que hacerte reír, hacerte llorar o hacerte decir guau. Para el 2025 todos los departamentos de la agencia, en cada una de las áreas, tiene que utilizar herramientas de inteligencia artificial obligatoria. No hubiese imaginado nunca que había aquí la sala de herramientas. Y luego para ganarnos su confianza y establecer relaciones a largo plazo, cómo hacemos, es trabajo en equipo, honestidad, o sea, esto lo primero. Un buen creativo o no una creativa normalmente son personalidades donde te diría que un gran porcentaje de su ser es la curiosidad. Yo creo que la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo a nivel creativo porque nos está permitiendo expandir procesos de pensamiento. Me he propuesto traer un contenido nuevo y diferente al canal. Un contenido que tanto a mí como a vosotros os sirva para aprender. Después de darle muchas vueltas se me ocurrió esta idea. Reportajes sobre empresas del sector audiovisual. Productoras, agencias de publicidad, plataformas de streaming... La idea es reunirse con gente relevante dentro de cada empresa y que nos explique cómo funciona. ¿Empezamos? Estamos en Ogilvy Barcelona para ver cómo funciona una de las agencias de publicidad más top del mundo. Acompáñadme y veamos qué nos tienen que enseñar. Vamos. Pero antes pongamos un poco de contexto. ¿Qué es Ogilvy y por qué a día de hoy sigue siendo tan relevante? David Ogilvy fundó Ogilvy & Mother en 1948 en Nueva York. Su entrada a la publicidad fue impulsada por su experiencia en la agencia británica Mother & Crowder. Ogilvy abrió su propia agencia en un momento en el que la publicidad estaba cambiando muy rápido. Desde el principio, su filosofía se basó en un profundo respeto por el consumidor y en el poder de la investigación y el análisis de datos para crear campañas efectivas. Su primera gran cuenta fue Hathaway Shirts, con la icónica campaña del hombre del parche en el ojo, que sirvió para consolidar su estilo. Campañas basadas en el storytelling, la elegancia y la diferenciación de marca. Ogilvy también revolucionó el sector al escribir su libro, Confessions of an Advertising Man, donde compartió sus ideas sobre la publicidad y la creación de marcas duraderas. Además, fue pionero en campañas memorables para marcas como Dove, Rolls-Royce y Sweps. Hoy en día, Ogilvy se ha expandido a nivel global, operando en más de 80 países y evolucionando hacia una agencia que abarca publicidad, branding, marketing digital y relaciones públicas. Su enfoque ha evolucionado para adaptarse al mundo digital, pero siempre manteniendo el legado de Ogilvy. Creatividad respaldada por datos y la idea de que la mejor publicidad es la que vende. La agencia sigue siendo reconocida por sus campañas creativas e innovadoras, como la reciente y aclamada campaña Con Mucho Acento. Con el acento. Es una campaña que utiliza tecnología de deepfake para transmitir un mensaje de diversidad y autenticidad. Este enfoque moderno que equilibra la tecnología con la creatividad refleja cómo Ogilvy sigue siendo relevante en el panorama actual, manteniéndose al día de las tendencias globales de marketing y publicidad. Estamos en las oficinas de Ogilvy con Laura, que nos va a enseñar un poco cómo funciona todo esto, cada departamento y, bueno, a qué se dedica esta agencia. Bueno, pues seguidme si queréis. Empezamos el tour. Vale. Bueno, aquí hay muchas oficinas del grupo WPP y entonces nosotros, Ogilvy, estamos en la sala tercera y en la cuarta, pero como verás hay diferentes empresas aquí. Pasad. Entonces hay varias plantas, ¿no?, pero son todas del mismo, del grupo, ¿no? Claro, a ver, aquí tenemos todos de WPP, lo único que Ogilvy lo tenemos en la tercera y la cuarta porque también por todo el tema de datos, tal, y aparte por todo el tema de Nestle que tenemos a mucha gente trabajando para esta cuenta. Vale. Aquí es la terraza, que es nada, donde venimos a comer, a picar, a hacernos cafés. Buah, la terraza, ¿eh? Sí, aquí incluso hacemos algunas fiestas, bueno, fiestas. Dentro de lo que caben. Exacto. Y bueno, incluso algunas reuniones, bueno, no reuniones, pero como con clientes a veces también salen aquí fuera porque, bueno, es agradable, no está esta terraza y como está aquí en San Martí, pues como no, tampoco se oye mucho. Claro, no hay tampoco. No hay tanto ruido de coche. No hay tanto ruido de coche. De la ciudad, exacto. Y está muy bien. Y está muy bien y es muy agradable. Hay gente, sobre todo de creatividad, que vienen mucho aquí a trabajar, son tranquilos. Bueno, aquí tenemos el departamento de estrategia y ya seguramente el departamento más grande, que es todo el tema de cuentas. Es decir, toda la gente que trabaja para llevar las marcas, que habla con cliente. Y son todas estas mesas que trabajamos con Nestle, Welling, Cashabank, Audi. Claro, y veo que están todos los departamentos muy juntos. Sí. Esto es por la colaboración, supongo que... Sí, esto está chulo, la verdad, porque al final, claro, en un ritmo que es una agencia, pues todo el rato tienes que estar hablando con muchísima gente, con muchísimos departamentos. Y entonces está bien porque al final, claro, te levantas y vas a hablar con quien tengas que hablar y solucionar todo, porque a veces hay apagando fuegos. Pero sí, es todo un ambiente muy colaborativo. Y mucho más sencillo, ¿no? Sí. Todo es sobre todo para eso, para comunicarse entre vosotros y tal. Menos creatividad, que está allí, pero toda esta planta y arriba, que es todo el departamento de data y tecnología. Pero aparte de eso, todos estamos aquí. Y ya nuestro departamento de comunicación. Y bueno, y el despacho de Jordi también. Grabando, ¿estás grabando? ¿Estás grabando? La idea es que expliques cómo llega un cliente a la empresa. Bueno, los clientes llegan... No hay una forma única de decir, ostras, a través de esta forma llegan los clientes de la empresa. No hay una única forma, porque sería como muy fácil, ¿no? Las formas son múltiples. Puede llegarte... Normalmente llegan porque la agencia tiene una reputación y los clientes quieren trabajar con una agencia que tiene reputación creativa y, por lo tanto, que hace trabajos extraordinarios. Y dicen, ostras, yo quiero trabajar con ellos, me apetecería trabajar con ellos. Y, por lo tanto, hay veces que los clientes nos hacen una llamada proactiva de, oye, ¿quieres participar en algún concurso? ¿Queremos conocerte? Por lo tanto, esa es una de las fórmulas. La segunda fórmula es un trabajo comercial. Es al revés, creando relaciones. Pues cuando voy a dar ponencias, voy a dar una charla, sales en un medio de comunicación, aparte de ahí alguien contacta contigo porque quiere conocerte, quiere hablar contigo. Y, aparte de aquí, pues iniciamos un proceso de relación normal de hablar, conocernos, ver que se puede ayudarles y iniciamos esta tipología de procesos. Y luego hay casualidades de la vida. Hay veces que te encuentras en un determinado lugar y en ese determinado lugar va a ocurrir una determinada acción concreta y te encuentras que estás participando en ella y, por lo tanto, acabas llegando a conseguir un cliente. Yo siempre cuento la anécdota de que un día estamos en una cena de amigos y en esa cena de amigos salió el tema y tal y automáticamente, oye, pues ¿podríamos trabajar con vosotros? Pues sí, pues fíjate, pues siempre estás atento a que haya oportunidades, ¿no? La gente que me conoce siempre dice, estás vendiendo. Sí, voy donde voy, una conferencia, una charla, una cena de amigos, cualquier lugar, estás con el radar puesto pensando a ver quién le puedo lanzar buena campaña. Cualquier sitio es bueno, ¿no? Los que nos dedicamos a la publicidad y nos dedicamos a gestionar una compañía como esta que tiene 300 personas en Barcelona y otras 350 en Madrid, por lo tanto, más de 300 personas, o estás atento a las oportunidades que hay o no todo va a llegarte comido y serrido, ¿no? Y luego siempre queda, al ser una multinacional, también a veces lo que provoca es que cuando tú creas un centro de excelencia, como es nuestro caso aquí en Barcelona, pues nuestra propia network, nuestro propio Gilby Internacional, nos dice, oye, mandar ese proyecto a Barcelona porque va a funcionar bien en Barcelona. Entonces también nos llega algún proyecto internacional de global porque con que te hemos creado un expertise muy grande, muy concreto aquí, pues también nos piden que hagamos proyectos internacionales, ¿no? Pero bueno, este es un caso en que solamente nos afecta a nosotros, que somos network internacional. Claro, y dices que sois como 300 personas, ¿esto es solo en Barcelona o en...? Barcelona. Soy en Barcelona, sí, sí. Unos 300 personas en Barcelona y en Madrid todas las 350 aproximadamente, somos más de 600 personas. ¿Cómo se dirige un equipo tan grande? Bueno, teniendo gente muy buena. Bueno, es que tú, es imposible, o sea... Talento llama talento, ¿no? Sí, a ver, fíjate, ahora estábamos comentando hace un momento, ¿no? De que vais a ver viendo gente de la casa, ¿no? Gente que ha empezado de becario, que ha empezado cuando éramos poquitos, hemos ido creciendo conjuntamente, gente que se ha formado en la casa. Tenemos muchísima gente que ha pasado de abajo hacia arriba. Luke, si tú, si tú... Dalito Gilby, que era nuestro fundador, decía que si tú te juntas con gigantes, serás gigante. Si te reunes de gente pequeña, serás de una agencia pequeña, ¿no? Entonces lo que hacemos en esta casa, intentar reunirlos de gigantes, gente maravillosa desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional. Y es la que permite gestionar una multitud de gente que si no es francamente difícil, ¿no? Y más ahora con la combinación de un poco en casa, un poco en la oficina, esto requiere pues un poco más de habilidades, ¿no? De soft skills para gestionar gente. La verdad es que muy contento. Y desde que lo fundó David O'Gilby con su filosofía y tal, ¿ha cambiado mucho esa filosofía? ¿Se sigue manteniendo? Yo alucinaría, si lees algunas de las frases de David O'Gilby, alucinarías cómo son de vigentes hoy en día. Visionario, ¿no? Era yo siempre, cuando el otro día me preguntaban, ¿te gustaría vivir en algún momento de la historia? Y dije sí, en los años 60, en Nueva York, con David O'Gilby, McCann, Eich Walter Thompson, todos estos que fueron fenómenos, pero me hubiera encantado estar al lado de David O'Gilby, me hubiera encantado. Él hace frases tipo, nosotros no nos dirigimos a unas personas que están quietas, nos estamos dirigiendo a una gente que se mueve y por lo tanto hemos de saber darles el mensaje correcto en el lugar correcto y de la forma correcta. Tú imagínate a este hombre con la geolocalización en el siglo XXI, inteligencia artificial de los móviles, se volvería absolutamente loco, claro. Este hombre que alucinaba con un spot y tal, pues me imagino, vamos, se ve ahora revolucionando esta casa, o sea, de arriba o abajo, una auténtica bestia, seguro. Y, bueno, no sé si has visto Mad Men, Don Draper tiene una frase súper famosa que dice la publicidad se basa en la felicidad, y la felicidad es oler un coche nuevo. ¿Qué te parece esta filosofía de...? A ver, a mí la serie Mad Men me encanta, creo que la he visto un par de veces. A ver, que también hay mucha ficción. Sí, sí, mira, hay mucha ficción y, bueno, ahí se añade mucha salsa para que dure varias temporadas, ¿no? Pero la verdad es que al final la publicidad es... Nuestro director creativo ejecutivo, Roberto, siempre dice una frase que me encanta. Dice, mira, dice una campaña, un spot, una acción de comunicación tiene que hacerte reír, hacerte llorar o hacerte decir guau. Cuando ocurre esto, tú dices, usted, a este spot me hubiera gustado firmarlo a mí, esta campaña me la hubiera gustado hacerla yo. Yo siempre me muero de envidia cuando veo algunas que me gustan mucho y dices, ostras, qué bandidos, ¿no? Me voy a abusar de hacerla yo, ¿no? Por lo tanto, somos unos afortunados que trabajamos en una cosa que es divertida y que además nos... pues que genera un ruido y además es una cosa bastante positiva y que todo el mundo se atreve a opinar. David O'Gilby decía una frase también, hablando de las campañas, decía, la campaña que tú hagas la tiene que entender tu mujer. Porque si no la entiende tu mujer, no sirve. No vale aquello de, espérate, te voy a contar ahora la campaña. No, hay que darle al play y si la gente dice, ostras, me ha gustado, esa es buena. Si hay que explicarla mucho, no sirve. Otra frase que decía David O'Gilby, más una belleza es, tu campaña no puede ser como un barco que pasa por la noche, ¿no? Que no se ve, ¿no? Tiene que ser una campaña, algo que se vea, que sea notorio y que se haga ver, ¿no? Por lo tanto, yo creo que David sigue siendo vigente todo lo que él hacía. De hecho, te recomiendo leer sus libros porque creo incluso ver alguna edición ahora en español, porque vale la pena, vale la pena. ¿Algún libro que recomiendes en concreto? Hombre, yo creo que tienes que leerte con toda seguridad sus tres libros más antológicos, que luego te los daré los tres nombres, pero son básicamente tres odas a la publicidad, pensando siempre en la manera de poderse acercar al consumidor de una forma totalmente disruptiva. Y lo mejor de él es que aún hoy sigue vigente todo lo que él dijo. Por lo tanto, me parece maravilloso. Porque él creó todo esto en los 60, 70, ¿no? El fondo, la compañía, creo recordar, si no malo me falla, él monta la primera división, una primera compañía que luego se explica, en el año 48. Y monta Ogilvy algo así como sobre los 50, principios de los 50. Y luego ya empieza a hacerse grande a partir de los 60, y a 70 multinacional, y luego la compra a WBP, pero sigue siendo hoy en día la marca, la network con más premios creativos del mundo. O sea, por lo tanto, seguimos siendo la agencia número uno del mundo. Se hemos estado entre las dos primeras entre los últimos diez años. Una de las campañas que a mí me ha llamado la atención, que creo que es vuestra, es la de Lola Flores, con Cruz Campo. ¿Cómo se os ocurrió hacer...? Mira, esto es un equipo de Madrid, que son unos fenómenos, Juanpe y Javi, que son dos bestias pardas, unos creativos, además, muy curiosos, una pareja muy curiosa, porque uno es nacido en Tarragona, el otro nació en Cádiz, y se juntan en Madrid para trabajar con nosotros. Y la verdad es que son unos fenómenos. Y se os ocurre porque hay una petición del cliente muy clara de devolver a las raíces, de devolver a esas raíces andaluzas, y ahí se les ocurre la campaña con mucho acento. Trabajamos otra vez una metodología que se llama Behavioral Science, que es intentando encontrar insights en la gente que movilicen compras. Detectamos aquello del acento, y se os ocurre lo de Lola, que claro, cuando empieza la idea, tú te puedes imaginar que algunos pensan, ostras, vamos aquí a resucitar un muerto, más de las flores, que para muchos era absolutamente desconocido, y para otras generaciones que no la conocían. Y realmente es un campañón que... Sí, sí, a mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que hubo, sobre todo en redes sociales, Twitter y todo esto, mucha controversia con esto que dices, de vivir a un muerto y tal. Pero, ¿crees que aunque se hable mal de una campaña, también es publicidad? A ver, mira, yo siempre digo, que hablen mal no va bien. No va bien. Es verdad que hay ruido para la marca, pero no va bien. Te pongo el ejemplo de las piñas y el Mercadona, ¿no? ¿Le salió bien la jugada? ¿Cómo le puede haber salido muy mal? Y no lo provocaron, se encontraron allí, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, no, que hablen y que hablen bien. Cuando suele haber alguna queja y tal, bueno, hay algunas cosas más ocultas, ¿no? Pero realmente yo creo que la gente la vio como una campaña espectacular, en general, y sí que hubo algún debate y tal, pero como siempre, en todos lados hay gente que no le acaba de gustar algo por algo, ¿no? Unanimidad se consigue pocas veces. Unanimidad. Para gustos, colores. Sí. Y me digo que hay campañas que me parecen súper bonitas y la gente dice, pues no, pues bueno, pues esto va a gustos, ¿no? Yo sin lugar a dudas, nunca me peleo por estas cosas. Ahora, si hablan mal, no ayuda, no suele ayudar. Otra cosa es que consigues la notoriedad deseada, porque he conseguido que hablen de mí, pero que hablen mal, hombre, yo tampoco lo sugiero. A mí no me gustaría que mis campañas me hablarán mal de ellas. Pero y más con el reconocimiento que tenéis, ¿no? Sí, a ver, la reputación de la agencia no la puedes perder por hacer mal las cosas, ¿no? O por hacer cosas que la gente diga, ostras, esto no lo puede haber firmado Gilby, ¿no? Nosotros también tenemos nuestra reputación en juego, ¿no? Hacer determinadas cosas por hacerlas, nosotros lo entraríamos. Como Gilby, no nos, no lo creemos. Y si creemos que además puede perjudicar la marca, se le insistiríamos para no hacerlo. Y si nos obligan a hacerlo, me gustaría plantearme si lo tiraríamos adelante o no. Esto se llama cuestión de verlo con calma. Y el año pasado ganasteis varios premios por algunas campañas que hicisteis, entre ellas campañas para el Ministerio de Igualdad. De Igualdad. ¿Cómo os llega a este cliente y cómo abordáis este tema? este cliente es un cliente público, por lo tanto, es un concurso público que se da de concurso y por lo tanto vamos allí y se entrega al concurso sobre cerrado, se abren valoraciones, puntuaciones. Presentáis una idea, ¿no? Sí. Y la que más les guste es la que más les escogen. Sí, además es así, además es apertura de pligos, lo miran, miran la que más les gusta, hay un jurado, hay una votación, hay un ranking y hay un resultado. y la verdad es que es una pasada, ¿no? Es una campaña que rompe con todos los sesgos y es lo suficiente de notoria como para que la gente diga, ostras, activamos ese click que la gente deseamos que activar en estos casos, ¿no? Y una vez presentáis la idea y ya os la aceptan y todo, ¿hay mucho control por parte del cliente de querer estar muy metido y todo eso? Sí, claro, sí, sí, claro. Normalmente, cuando tú presentas una idea, se acaba reajustando por el tipo de mensaje, el tipo de tono, el tipo de... No hay la libertad de esto es lo que hemos comprado y esto es lo que nos vamos a entregar, ¿no? Siempre hay un poco más de debate, ¿no? Porque al final no aciertas 100% una idea y la gente compra una idea 100%, ¿no? Y siempre hay idas y venidas, ¿no? Para hasta acabar la de ajustar, ¿no? Pero bueno, es verdad que en estos casos suele ser bastante más rápido que no cuando es una empresa privada y te pide su concurso en su campaña. Nosotros tenemos clientes que con el spot rodado lo ve el máximo responsable de la compañía y dice que volvamos a rodar. No, no gusta. Sí, sí, pero... Pero no me gusta eso, no me gusta. ¿Y cuál es el criterio? ¿Es que no me gusta la alfombra de color rojo o no me gusta esa señora y que pasa ahí? Y claro, no se puede por Photoshop quitar a alguien que ha rodado, ¿sabes? No se puede hacer, ¿no? Ahora a lo mejor con inteligencia artificial podemos cambiar algún plano y demás, pero bueno, todavía no está todo tan avanzado como para poderlo hacer de forma tan automatizada. Pero sí, sí, hemos encontrado casos increíbles increíbles de para tal, volver a rodar. Y me está diciendo esto. En este caso no queda otra, más que... Sí, sí. Sí, sí. No, 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 claro. Tiene un coste porque hay un coste que si el cliente quiere subirlo no hay ningún problema y adelante. Y a veces esto genera pues mucho agotamiento, ¿no? Y luego la típica campaña que le vendes a un cliente es enamorar al cliente pero luego viene el jefe y te la va cambiando toda y la reajusta a él, ¿no? Entonces tu criaturita acaba siendo un dromedario con tres cabezas y cinco patas y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que el cliente ha cogido esa idea y le ha puesto su... Y a veces nos quedamos a veces las agencias y decimos, ¿qué rabia, no? Muchas veces cuando ves un spot en la tele o ves una campaña afuera dices, esto ha pasado por las manos del cliente porque se nota, ¿no? Se notan ciertas cosas que dices, esto cliente aquí ha participado al máximo, ¿no? Ha metido mano. Sí, es inevitable. Es inevitable, es inevitable. Es inevitable. Con esto de el auge de la inteligencia artificial más en los últimos años, ¿cómo crees que va a evolucionar la publicidad? No, la publicidad no va a evolucionar, va a revolucionarse. A revolucionarse. La publicidad va a ser una revolución porque va a cambiar 100%. O sea, no va a ser un cambio menor, va a ser un cambio mayor. Entonces... Para bien, ¿no? Hombre, yo estoy convencido. No tengo ninguna duda. Ninguna, ninguna duda. Yo viví el cambio, o sea, yo me acuerdo cuando... Yo empecé en el mundo de la publicidad, yo vengo del mundo de la informática y entro en la publicidad porque aunque empecé haciendo páginas web en el año 96, 97, a los inicios de esto, fue cuando nosotros con unos compañeros montamos una pequeña agencia para hacer páginas web. Y en este momento el grupo, Ogilvy, dice, oye, vamos a comprar alguna pequeña agencia que haga web si nos añadimos aquí a Ogilvy, ¿no? Y nos compraron la pequeña agencia que teníamos y entré en Ogilvy. Yo no sabía que era una agencia de publicidad. Y claro, me di cuenta de que esta gente vivía en un lugar que no se daban cuenta de que iba a cambiar todo. Iba a cambiar todo de arriba, abajo, de izquierda, derecha, a través del mundo digital. Porque si tú ves una agencia en los años 90, lo alucinarías. En una campaña se pensaba en dos meses, se dedicaba a un montón de tiempo para un rodaje, tú podías rodar un plano en la Argentina, otro plano en Rusia y otro plano en Sudáfrica. Esto era así. Era una cosa tremebunda. Había menos medios también pero había menos medios, la presión mediática era muy menor, claro, todo se medía muy bien, grabamos un spot y te dedicabas mucho esfuerzo para que quedara todo muy bien. La parte de la producción audiovisual era muy dura. Claro, ahora esto va a cambiar. ¿Tú ahora quieres hacer un plano? A ver, ¿qué plano quieres? Quiero rodar en Manhattan, en la quinta avenida y con un dálmata que cruce la calle y tres taxis de color amarillo, un señor parando un taxi, que el día sea medio nubulado pero que no acabe de llover y que haya un reflejo en el cristal del edificio de no sé qué y ya tienes el plano, ¿ahora quién quieres poner aquí? Ahora te tienes que poner tú, pum, te ponemos ahí dentro, montamos un croma, montamos detrás, te insertamos y automáticamente en cinco días tienes un rodaje hecho que no hay que desplazar a nadie, no te has gastado el dinero para la calle, es que claro, los permisos, todo. Es otra liga, es otra liga, este es un ejemplo, es un ejemplo basado en la parte más audiovisual, da igual, en la parte de los copies, si hay que hacer 200 copies, ostras, la máquina te suelta un montón de copies, tú decías cuál es el más ajustado y avanzas. Los programadores, antes había que revisar el código de la programación de la página por si estaba bien o mal, ahora un software te revisa, te da los errores, reduces tiempos, la gente de data, para hacer una extracción de datos, ahora ya, algoritmos que te dicen, ¿sabes? Es que todo ha cambiado y va a cambiar. Nosotros aquí dentro, tenemos una cosa que es sagrada, que es para el 2025, todos los departamentos de la agencia, en cada una de las áreas, tienen que utilizar herramientas de inteligencia artificial en su día a día, obligatorio. Aquí no hay un departamento de inteligencia artificial que va a hacer todo, no, no. Cada uno tiene que encontrar cuál es su herramienta, el del sonido, el del copy, el copy, el de arte, el arte, el programa, el programador, el de data, el de data, el de financiero, el financiero, el de estratega, los de estrategia, claro, no hay que pedirle el chat GPT, habrá que preguntarle bien para que el chat GPT devuelva algo, ¿no? ¿Y vamos a aprender a preguntarle o vamos a esperar que todo se, se por tal, ¿no? Sí, sí. Pues requiere, requiere, requiere dedicación. Sí, nosotros cuando empezó a salir todo este tema de vídeo, generación de imágenes y tal, dijimos, esto hay que aprender ya, porque dice la gente, no, esto se va a cargar el audiovisual, pero seguirás necesitando a alguien que sepa utilizarlo, ¿no? Esta es la frase de los temerosos y tal, no, no se lo va a cargar, va a cambiar el negocio, es como, es una herramienta más. Claro, yo pongo el ejemplo siempre del, oye, cuando entró el ordenador en las agencias, claro que hubo una serie de profesiones, el tipógrafo, los fotolitos, cambió todo porque entraron los ordenadores, no sé qué, pero no pasó nada y pasamos de la imprenta y seguimos imprimiendo y seguimos haciendo lonas gigantes y seguimos haciendo páginas de prensa y seguimos haciendo cuñas de radio, lo que pasa es que utilizamos otras herramientas que nos permiten hacer cosas más rápido, pues, ¿cuál es el problema? Y luego la inteligencia artificial va a permitir una cosa que para mí es la gran revolución y que también lo decía David Ogilvy, David Ogilvy decía que el arma secreta de la publicidad es el marketing directo, decía que su secret weapon era el marketing directo, que los publicitarios vivían ahí en el cielo, en cambio, los del marketing directo sabían cuál era el resultado de una campaña y de una acción al céntimo. Esto de David Ogilvy, hay un vídeo precioso de David Ogilvy en la India, que lo puedes buscar, David Ogilvy en la India, hablando de esto. Entonces, ¿por qué te lo cuento? Porque seremos capaces de hacer campañas publicitarias one to one, uno a uno, con generación dinámica de vídeos, en el cual podemos incluso incrustarte dentro del vídeo para que cuando recibes la campaña tuya te veas ahí dentro. Claro, eso es demoledor. Sí. Eso te lo va a permitir la inteligencia artificial porque será generación dinámica de contenidos, a gran velocidad, con servidores mucho más potentes, etcétera, etcétera. Pero que hasta ahora si no era imposible. Hasta ahora las campañas one to one eran mailings montados con algún algoritmo, pero poca cosa más, algún vídeo, y puede ser que hemos analizado todo tu comportamiento y en función del comportamiento colocaremos contenidos. Somos capaces de avanzar mucho, pero claro, esto será generación de vídeos automatizados, generación de contenidos automatizados, a lo bestia, en cualquier plataforma, en cualquier lugar, en cualquier momento. Si estás comprando en un supermercado seré capaz de lanzarte una campaña ahí en el lineal del supermercado, seré capaz. Viendo un partido de fútbol seré capaz de insertarte una publicidad personalizada para ti, ostras, esto es la gran revolución y esto es un cambio grande. Por tanto, aquellos que pensaban en una super campaña del gran insight genérico, ahora ya también podrían pensar individualizado. Por tanto, la herramienta te permite llegar al individuo con el mensaje correcto, en el lugar correcto, y en cambio tienes que seguir pensando creativamente, porque si no, no sorprendes al consumidor. Si todo lo hacen las máquinas, van a salir todas campañas iguales. ¿Dónde está la magia? El toque humano. Es la magia. La máquina no te la va a dar. Lo que te va a dar la máquina es la tecnología para hacerlo bien, para precisarlo, pero un buen director de fotografía seguirá siendo un buen director de fotografía. Es que tú haces una foto de un lugar y depende de quién la hace bien y quién la hace mal, pero es la misma cámara, la misma luz, el mismo modelo, y una sale una foto expediente y la otra no. Ah, mi hijo, se llama director de fotografía, o director creativo, o director de arte, porque tiene gusto. Yo no tengo gusto. Yo por más que me esfuerce, no sé, no tengo esa sensibilidad creativa, no la tengo. En cambio, hay unos tíos que dicen, ¿cómo lo ha hecho este tío? Pues esta es la diferencia, el toque humano, ¿no? Así que nada, de miedo, me encanta la idea. Bueno, pues yo por mí ya la agarramos. Vamos a seguir, que tenemos... Más gente. Un placer. ¿Tenéis otra terraza aquí arriba? Sí, aquí en la cuarta también tenemos otra terraza. Aquí también a veces, aquí no hay tantas fiestas, pero es más para clientes, para organizar cosas, eventos. Aquí, por ejemplo, una cosa chula que hicimos para el Día de la Mujer, pues hicimos como un evento en reivindicación de la mujer y hicimos como algunas actividades. Y nada, está bien, porque también da el sol y está muy bien. En fin, la sala de herramientas. Bueno, aquí es una sala que se hizo una propuesta para hacer una sala diferente, Para levantarte, dejar de trabajar por un segundo, venir aquí, reunirte, hacer un poco que las ideas fluyan y nada. Ahora es un poco más a lo mejor de reuniones, pero bueno, siempre hay este espacio para quien quiera que venga y lo disfrute. Está muy interesante, o sea, no me lo imaginaba, no me lo hubiese imaginado, nunca que había aquí en la sala de herramientas. ¿Estoy grabando? Grabando, 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 grabando. Grabando, grabando. Pues la idea es que nos cuentes un poco en qué consiste tu trabajo y cómo llegan los clientes y la relación que tienes con ellos a largo plazo, cómo generar esa confianza. Muy bien, pues mira, yo soy business director que vendría a ser responsable de negocio, esto quiere decir que me encargo tanto de los clientes actuales que están dentro de la agencia hoy en día a nivel nacional y todo lo que es nuevo negocio, es decir, captación de nuevos clientes y organización de los equipos que tienen que dar servicio a estos clientes. ¿Cómo llegan los clientes? Pues pueden llegar de diferentes formas, por una parte, hay lo que llamamos el crecimiento orgánico que es el crecimiento dentro de los propios clientes. Por poner un ejemplo, un gran cliente a nivel mundial puede ser Nestlé y el boca-oreja dentro de Nestlé en las distintas marcas nos puede ir trayendo más negocio dentro de ese cliente. Ah, vale, porque Nestlé tiene como muchas marcas dentro de ellos, ¿no? Y si ya les gusta... Exacto. ¿Os van derivando a otras? Sí, hay boca-oreja dentro de esa propia compañía. Puede pasar lo mismo, pero en otras marcas, es decir, no dentro de esa gran empresa, tipo, pues un cliente que ha sido, cliente nuestro que ha sido director de marketing de uno de nuestros clientes va a otro sitio, llega allí, lo primero que hace es llamarnos. Esto podría pasar también. Luego hay nuestra acción comercial más proactiva, es ir a buscar al mercado nuevos clientes, en el mundo, o sea, conferencias, bueno, pueden traerte relaciones con otros que te llevan a conseguir clientes. Eventos. Exacto, sí, sí, sí. Y por último están los concursos. Los concursos, allí sí que te convocan según la reputación que tienes en el sector y a partir de ahí, bueno, concursas con otras agencias y puedes llevarte ese cliente. nos ponemos en el caso de que hemos ganado un cliente, venga por la vía que venga. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es entender muy bien qué necesita, diagnosticar qué tipo de trabajos vamos a hacer con ellos, o sea, el diagnóstico es clave, no lo hago yo sola, lo hacemos los distintos responsables de equipos y vemos qué tipología de equipo tenemos que colocar allí y a partir de ahí configuramos equipo y arrancamos el proyecto primero con una inmersión y luego con el día a día que vamos a hacer. O sea, buscáis a la gente más cualificada, ¿no? Exacto, más idónea para el puesto. Para ese tipo de... Sí, o sea, hay un tema más de cantidad, es decir, cuántos recursos necesitamos, pues tantas duplas creativas, un equipo de cuentas de tantas personas, o sea, hay el tema de la cantidad y luego de la idoneidad de los perfiles porque no todos los clientes piden lo mismo, tanto a nivel de departamentos como tipología de trabajo como talentos porque, bueno, hay directores de arte que pueden tocar mejor unos temas que otros, experiencia, si, por ejemplo, es un cliente de automoción, pues tenemos gente que ya ha hecho automoción previamente, tiene más sentido que trabajen allí, ahí hay que hacer el mix. Y luego, para ganarnos su confianza y establecer relaciones a largo plazo, ¿cómo hacemos? Pues, es trabajo en equipo, lo primero es honestidad, o sea, esto lo primero, hacer los retos del cliente nuestros, no es aquello de el cliente tiene esos problemas, no, no, los vamos a tener de manera conjunta y trabajar como auténticos partners de la mano, con esa confianza, honestidad y trabajo en equipo. Importante es que podamos diagnosticar juntos la situación, es decir, situaciones de hace años en que venía alguien y te decía, quiero un spot, quiero una web, quiero, no sé, un póster, o sea, por poner ejemplos tontos, esto hoy en día ya no pasa, el cliente normalmente viene con un problema, que normalmente es problema de negocio, que se puede resolver o no con la comunicación y nosotros ayudamos a diagnosticar qué necesita y si de verdad tenemos un buen trabajo en equipo, podemos llegar a una solución que resuelva ese problema de manera conjunta y ahí es cuando te ganas la confianza de los clientes con el día a día, el trabajo, resolviendo problemas y sobre todo también muchas veces decimos, no es tanto cómo reaccionas cuando las cosas van bien, sino cuando van mal y si te equivocas reconoces un error, siempre trabajando desde ese partnership y ese día a día de colaboración que es fundamental. Y si algo sale mal, bueno, comunicarlo rápidamente. Totalmente. Sobre todo la comunicación con el cliente. Sí, la comunicación tiene que ser súper fluida de la manera que encaje a las dos partes. Hay clientes, por ejemplo, que quieren un estatus diario, por poner ejemplo muy concreto, otros que con un WhatsApp de, hey, este tema tal, venga, rápido. O sea, hoy en día es mucho más fluido que antes y entre Teams, teléfono, email, o sea, hay tantos medios de comunicación que hay que encontrar la manera que sea más idónea para que el trabajo fluya. Otros clientes que necesitan herramientas de gestión y aquí, bueno, pues tenemos mil herramientas de Project Management, que si Gira, que si Trello, bueno, puedes hablar de mil maneras, incluso demasiadas y hay que establecer la que sea más óptima. Vale, pues ya lo tendríamos. Creo que hemos tocado los temas más interesantes. Muy bien. O sea, ya estamos. Gracias. A ti. Vale, y aquí encontraréis todo el departamento de la creatividad, que como veréis son unos cuantos, hoy como es jueves pues hay menos gente, pero aquí hay diferentes equipos y cada equipo se dedica pues a diferentes marcas, ¿no? Entonces, a lo mejor un director creativo tiene tres cuentas y a lo mejor otro tiene otras tres cuentas. Entonces, así, de esta manera cada uno tiene su cuenta. Pues la idea es que expliques un poco tu trabajo, tu día a día y luego te voy haciendo preguntas sobre lo que me vayas contando. Perfecto. Pues desde la dirección creativa, nuestro rol en creatividad normalmente pasa por recoger el briefing que nos llega, que viene de estrategia, de cuentas, del trabajo previo que se hace con el cliente, de descubrir cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesita a nivel de negocio, a nivel de oportunidades, detectar ese tipo de oportunidades para luego tratar de transformarlas en insights, tratar de transformarlas en realidades que luego a nivel creativo vamos a usar para desarrollar conceptos, ideas, ideas e innovaciones que, bueno, vamos a tratar de darles forma, presentarlas de una forma muy esquemática al principio para luego volver al cliente con propuestas, con ideas y trabajarlas bastante conjuntamente, el proceso es bastante sencillo dentro de todo, un problema de producto del sector, el cliente lo detecta, nos lo pide conjuntamente, trabajamos en la estrategia de comunicación y eso se traslada en un briefing que es como el elemento clave con el que trabajamos casi digamos todos los departamentos de la agencia ¿de acuerdo? para llegar a ideas que luego se transformen en campañas que luego evidentemente se ejecutan y luego se testean se prueban se lanzan al mercado resultados etcétera etcétera es el overall el overall proceso muy resumido y es un trabajo que hay que tener mucha creatividad ¿no? y ¿cómo haces en momentos en que te tiene que venir la inspiración ya? tienes que tener una idea ya pero no no te sale nada que... bueno a ver o sea creativamente la creatividad es algo que está inherente en casi todos los departamentos de la agencia es decir se necesita se requiere creatividad desde la recepción de un briefing por parte de un equipo de cuentas se necesita creatividad para la ideación de una estrategia en un departamento de estrategia y se necesita evidentemente creatividad para transformar esas estrategias en ideas nosotros evidentemente como trabajamos muy constantemente con la creación de ideas tenemos más hábito tenemos más ejercicio tenemos un poquito más de músculo para intervenir o tener que sacar ideas con más agilidad digamos porque al final y te hablas de la creatividad pura tenemos como estructuras de pensamiento que nos ayudan luego a generar pues mayores ideas o mayor cantidad de ideas porque tenemos procesos de pensamiento como brainstorming o técnicas distintas de procesos creativos que en un momento de apuro en un momento de prisa en un momento de que necesitamos una idea para mañana pues que no es lo ideal evidentemente pero sí que estamos acostumbrados a trabajar con esa tipología de presión que en nuestro ámbito pues eso es la generación propiamente de ideas nos han enseñado la sala de arriba de herramientas nos han dicho que la usáis a veces para sí o sea al final mira más que las herramientas en sí lo que es interesante de ese espacio es que es un espacio distinto yo creo que cuando buscamos en clave creativa una parte del proceso es a veces sencillamente cambiar de espacio y encontrarte espacios nuevos es que el entorno te genere pues inputs distintos te genere inspiraciones distintas y esa sala la ubicamos o la creamos como para salirnos un poco del marco de lo que es una oficina en sí siendo que es una agencia que es un espacio creativo donde hay elementos y cuanto más te acercas al ámbito creativo pues más cosas distintas hay para generar precisamente esos estímulos distintos que lleguen a que no te permiten llegar a ideas distintas llámalo herramientas llámalo lo que sea y también una cosa muy importante es la capacidad de distraerse que es algo que también intentamos fomentar una distracción constructiva ayuda mucho el proceso creativo entonces oye si de repente tienes una sala donde te puedes permitir hacer una manualidad o yo que sé si en la cocina pues alguien puede bajar y cocinarse algo pues también sería una parte de un proceso creativo bastante interesante como para ayudar a la cabeza a moverse por lados inesperados para no estar todo el rato con lo mismo y despejarse un poco hacer una cosa totalmente distinta como eso las herramientas o cocinar o algo así 100% o sea actividades que te permitan estar activo distraído pero construyendo haciendo otra cosa es algo que a nivel de proceso creativo fomentamos un montón o sea que tratamos de tener nuestro ADN digamos para mantenerte como activo y tener que molamente funcionando aislada de un problema para luego recuperarla y cuando vuelves al problema pum de repente se te generan muchísimas más conexiones ¿y qué ha de tener un buen creativo para trabajar en Odilby concretamente? un buen creativo o no una creativa normalmente son personalidades donde te diría que un gran porcentaje de su ser es la curiosidad yo creo que es muy importante tener un gran espíritu curioso un gran espíritu de descubrimiento de exploración hacer muchas preguntas o sea a veces hay poco es un trabajo un ámbito una tipología de personas que me parece muy sano que sean que abracen su propia estupidez digamos es algo que me parece bastante inteligente abordar o abrazar una propia ignorancia porque desde la ignorancia aparecen muchas preguntas muy obvias que muchas veces no las hacemos pero que es necesario ir haciéndolas ir encontrándolas preguntarse cosas preguntarse muchísimas cosas e intentar picotear cuantas más cosas posibles porque cuantas más cosas conoces cuantos más personajes descubres cuantos más digamos tipologías de literatura tipologías de cine tipologías de arte tipologías de artistas tipologías de deportistas tipologías de políticos tipologías de lo que sea eso te va a ayudar luego a generar y a conectar cosas más distintas y eso para mí suele resumirse en ser curioso y ahora con con redes sociales hay muchos muchos datos ¿no? de la gente que supongo que eso también sirve para hacer campañas y tal ¿qué balance hay entre el análisis de datos y la creatividad? bueno cada vez más estrecho porque lo que nos permite al final el obtener tantísimos datos o tantísimas informaciones sobre usuarios sobre personas es identificar conductas identificar patrones identificar lo que nosotros terminamos llamando insights insights son esas verdades universales verdades compartidas que de repente podemos no sé encontrar que un determinado sector de la población una determinada generación de repente usan X plataforma de repente acuden a ciertos lugares porque son los lugares que se están poniendo de moda o son las actividades que se están poniendo en tendencia y eso nos ha ayudado a nosotros a identificar conductas con las que luego podemos conectar con las emociones de estas personas y eso es lo interesante de cruzar datos con evidentemente con una lectura no solo son datos digamos rasos sino que requieren una interpretación para identificar eso actitudes hábitos nuevos conductas sobre todo patrones y de última instancia o anécdotas que desde un dato residual puede ser algo anecdótico de lo que tú trabajes y encuentras algo que digas esto es sorprendente y vamos a sorprender a este pequeño grupo de personas que de repente resulta que quedan siempre a las 6 de la mañana para ir a saludar el sol porque no sé qué y ahí les podemos hacer una campaña solo para ellos digamos un curso de yoga súper interesante una marca que quiera conectar con las emociones de esta gente pues de repente ahí lo tienes ¿y qué crees que es lo más importante para que una campaña salga bien? yo creo que lo más importante para una campaña salga bien es que sea verdadera yo creo que que esté basada en una verdad relevante eso es lo que va a permitir que conecte mejor con el público que se comparta que la gente la vea la quiera la quiera eso la quiera compartir desde un grupo de whatsapp es decir que una campaña toque una verdad que es lo más difícil muchas veces y por lo que más luchamos a nivel creativo es por trabajar una idea que realmente esté tocando un sentimiento true un sentimiento verdadero en el que todos nos sintamos identificados y eso suele ser lo más complicado porque porque hay muchas verdades que se cuentan desde muchas ópticas y hay muchas verdades que ya están contadas y luego está la segunda parte que es contarlo de una forma que aún no haya sido contada y eso también es como un trabajo arduo de lo que llamamos craft de encontrar la manera más adecuada la manera más bella la manera más poderosa la manera más sonora de tocar esas pequeñas verdades que todos que todos compartimos y a todos nos gustan y con todo lo que está creciendo la inteligencia artificial y todas estas aplicaciones nuevas ¿cómo crees que lo podéis implementar a la hora de tener una idea súper creativa? yo creo que la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo a nivel creativo porque nos está permitiendo expandir procesos de pensamiento nos está permitiendo generar aún más ideas alternativas a las propias y complementar algunas de las cosas que estamos pensando desde la propia conceptualización verbal usando chat GPT donde tú puedes ayudarte de una inteligencia artificial para para pelotear para lo que es discutir una idea tú puedes abordar debatir una idea con la inteligencia artificial de una forma muy sencilla y obteniendo datos que igual de otra manera pues antes pues debería requerir de una petición una investigación un research algo ahora tenemos mucho más cerca y desde el punto de vista artístico desde el punto de vista visual claro a los directores de artes que son las personas encargadas de conceptualizar visualmente las campañas les está ayudando muchísimo a eso precisamente a dar vida muchísimo antes a algunas ideas que antes nos llevamos más tiempo entonces nos está reduciendo tiempos nos está expandiendo pensamiento y nos está abriendo muchísimas posibilidades creo que es todas las agencias y todo el mundo de la comunicación habrá dado la innovación de la inteligencia artificial como una herramienta más como puede ser una sala llena de herramientas pero esto es como otra herramienta más que está al servicio de la creatividad yo particularmente lo veo como perfecto me encanta y creo que bueno que está siendo como un nuevo boom al que estamos todos subiéndonos vale y aquí como veis tenemos el departamento de data y tecnología que bueno más que nada se encarga de la obtención de datos de cómo crear campañas a través de lo que la gente le interesa se han funcionado o no a nivel de números todo a nivel digital esto es un departamento que se creó más tarde con toda la irrupción de lo digital internet tal que hará unos pocos años y nada la verdad es que cada vez va más tenemos más gente trabajando en números en data como dice Jordi tenemos más matemáticos que creativos o sea es muy fuerte la irrupción de todo lo digital lo que ha hecho en la agencia y la verdad es que es que está funcionando muy bien y ya la gente nos viene pidiendo todas estrategias más digitales cómo funciona para haber sido la última que se ha creado es enorme y hay un montón de gente si quieres empezar hablando sobre tu cargo y al que te dedicas y tal vale yo soy Alex llevo en una compañía OEM ocho años mi cargo es de data analyst al final en mi departamento estamos en el departamento de data entonces dentro del departamento hay varios subdepartamentos o subsecciones y yo lidero más la parte de que es análisis puro hay otras como activar campañas o hay otra que es más ingeniería de datos y en la que yo lidero estamos analizando datos cómo funcionan campañas cómo recopilar también estrategia cómo recopilar datos para luego activar estas campañas etcétera vale y cómo cuando llega un cliente y os dice necesitamos datos para hacer tal campaña cómo procedéis en ese momento bueno a ver aquí al final tenemos diferentes proyectos pero lo primero al final lo importante es hablar con el cliente para entender exactamente qué es lo que necesita esto es primordial entonces una vez se ha entendido vemos al final cómo vamos a ofrecer el análisis o lo que haya solicitado al final por ejemplo si estamos hablando de un análisis lo más importante de entender es cuáles son sus objetivos con esta campaña o con la campaña o con la acción que vaya a realizar cuáles son sus objetivos de negocio los primordiales y quizás los secundarios entonces a partir de aquí ya podemos efectuar una estrategia de análisis para luego posterior realizarlo ¿cómo se sabe si una campaña está funcionando o no? pues al final como comentas esto es importante porque si nosotros al final al cliente le entregamos un único número pues por ejemplo tu campaña ha llegado a 100.000 personas sin un contexto no sabemos si este 100.000 a priori es bueno o no entonces para esto es muy importante tener elementos que poder comparar cualquier número o cuánta gente lo ha visto o cuánta gente se ha acabado registrando lo que sea pues para ¿qué elementos podemos usar para esto? pues otras campañas que se han hecho parecidas o otra benchmarks del sector ¿no? pues por ejemplo otras campañas que haya podido hacer un competidor suyo si tenemos estos datos o si por ejemplo el cliente se fija unos objetivos ¿no? pues quiero llegar a 100.000 pues al final ese 100.000 lo que sea va a ser el elemento que lo vamos a comparar y vamos a definir si se ha tenido éxito o no ¿y cómo sabéis a cuánta gente ha llegado? porque con redes sociales por ejemplo es como muy sencillo saberlo ¿no? el alcance y todo esto pero si son medios como yo que sé revistas radio televisión cine ¿cómo sabéis a cuánta gente está llegando? vale aquí en Ogilvy exactamente estos ejercicios no los hacemos de medios más offline nosotros los hacemos más online pero los medios en los medios offline sí que hay estudios de cuánto se impacta al final hay otras empresas como Cantar o así que pueden medir el impacto de un estudio de una campaña perdón más offline todo lo que son campañas online que es principalmente en lo que estamos en mi departamento sí que todo esto lo podemos medir pues en una web con Google Analytics o como tú comentas ¿no? en redes sociales a partir de a partir pues de las propias redes sociales luego otra cosa que podemos que se puede medir ¿no? es el impacto que ha podido causar una campaña que es todo lo que lo que serían ejercicios que se harían ¿no? se analizaría por ejemplo la percepción que tienen los los clientes o usuarios de una marca o de un producto antes de la campaña pues mediante encuestas mediante paneles etcétera y luego una vez o por ejemplo ver si al final es una campaña de captar registros pues como estábamos antes y una vez se ha efectuado esta campaña se vuelve a realizar este análisis ¿no? para estudiar el impacto de mira pues si han aumentado los registros o se vuelve a realizar una encuesta parecida para ver la percepción que tienen después de la campaña los clientes o los usuarios respecto a la marca producto o a lo que sea Yo soy Albas de la Social and Content Lead de Ogilvy y al final nosotros lo que hacemos y como entendemos Social Media también es más allá entendemos como el contenido y cuando hablamos de contenido hablamos de todo todo lo que está ya sea blogs sea posts de social media sean vídeos de YouTube al final es contenido en el sentido más amplio y lo que solemos hacer es coger el relevo cuando ya ha trabajado estrategia ellos plantean como toda la parte estratégica de marca y nosotros lo aterrizamos es como ayudamos somos un puente que ayuda a creatividad a entender el objetivo de cada uno de los contenidos a qué tienen que bajar micro objetivos es como que tangibilizamos lo que es más estratégico de marca a cómo se va a llevar a la realidad en un plan de contenidos ¿y cómo sabéis si una campaña va a funcionar o no? ¿cómo escogéis la plataforma? esto es difícil a veces pero nosotros además esto es muy odio lo que hacemos es muy bastado en la data siempre intentamos ver resultados anteriores si tenemos histórico y partimos muchas veces de allí sino al final también mucho expertise en benchmark que tenemos también de otros clientes otras campañas que hagamos hecho pues aprovecharlo para ver cómo hacer la mejor recomendación posible siempre adecuado a qué estamos buscando por eso es tan importante siempre no irnos directos a hacer contenidos a lo loco sino basarlo en qué estamos buscando qué objetivos buscamos y qué métricas que nos estamos marcando como KPI ¿y si hay alguna tendencia o cosas así de redes sociales típico video viral que empieza a hacer todo el mundo esto también intentáis implementarlo esto aquí al final también depende si estamos hablando de campañas o de always on lo que entendemos como always on sería como ir haciendo contenido de forma regular ongoing y aquí sé que por ejemplo las tendencias tienen mucho más peso porque al final estamos usando en el día a día para comunicar cosas cuando ya son campañas es más difícil porque también baja directamente de concepto creativo entonces adecuarlas es más difícil dentro de la campaña pero siempre es cuando se necesite creo que el problema también muchas veces es querer ser siempre un poco un café querer ser siempre la marca guayona entonces hay que entender bien qué marca necesita sobre todo esas tendencias qué marca quizá no está tanto ahí al final es un poco entender bien la marca para poder hacer la mejor recomendación por ejemplo con influencers también qué tipo de perfiles nos interesan si nos interesa o no tener perfiles al final todo este tipo de decisiones son las que hacemos en el departamento para no irnos directas ¿qué está en tendencia ahora? pues vamos a hacer eso y ya está sino por leer un poco de sentido y vosotros por ejemplo a través de redes sociales se tiene un contacto muy directo con el cliente con el consumidor final ¿cómo hacéis para adecuar vuestro lenguaje con cada marca para que llegue al consumidor final? no sé si me he explicado muy bien o sea tenéis que entender muy bien el lenguaje de la marca para poder comunicaros bien con el consumidor ¿cómo hacéis este proceso? pues mira aquí realmente en la casa esto también trabajamos somos un departamento además que trabajamos muchísimo con estrategia pero muchísimo con creatividad también al final todo lo que es ya bajada de post etcétera se trabaja desde creatividad pero toda esta parte de nosotros trabajar muy bien el brief y trabajar muy bien lo que es el tono de la marca por ejemplo tenemos aquí recursos como hacemos guías o content rules que nos ayudan a posicionar entender bien cómo la marca en concreto utiliza emojis cómo utiliza los hashtags que tiene que utilizar este tipo de reglas pues es una cosa que también hacemos en la casa para que luego todos ir es como que vaya solo entonces ya tienes esas guías marcadas y luego ya es simplemente ir tirando seguirlas exacto muy bien pues ya lo tendríamos muy bien muchas gracias gracias a ti un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.